Las elecciones presidenciales de Venezuela se realizarán el próximo 28 de julio, anunció el martes el presidente del Consejo Nacional Electoral, Elvis Amoroso. En conferencia de prensa desde la sede del CNE en Caracas, Amoroso explicó que el cronograma electoral para los comicios de este 2024 fue aprobado luego de una propuesta de la Junta Nacional Electoral, órgano que tiene a su cargo todos los actos relativos a los procesos electorales. Precisó que la convocatoria al proceso comicial inicia este 5 de marzo y la jornada especial de registro electoral está contemplada del 18 de marzo al 16 de abril, siendo esta última el corte del referido registro. Además, el periodo de presentación de postulación será del 21 al 25 de marzo, la selección de los integrantes de los organismos subalternos el 20 de este mes y la campaña electoral se celebrará del 4 al 25 de julio. Ante esto, el titular del ente electoral invitó al pueblo de Venezuela a participar en las votaciones de este año. La semana pasada, Amoroso recibió del presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, el Acuerdo Nacional sobre Principios Generales, Calendario y Ampliación de Garantías Electorales para las elecciones de este año. En dicho documento firmado por distintos sectores, se plantearon unas 27 fechas para la realización de las elecciones y diversas propuestas para celebrar de manera transparente y en paz el venidero proceso electoral. Con información de la Oficina en Caracas, Venezuela, Noticias Xinhua.